Hola amigas y amigos, pues miren me han preguntado a mi que si el gas refrigerante sirve para presurizar y déjenme les digo que no, no sirve para presurizar, te puedes sacar de un apuro pero no te recomiendo que lo utilices para presurizar Número 1, porque el gas refrigerante en este caso R134A ya es muy caro, ok, ya subió el valor, es demasiado caro para estarlo tirando nada más para hacer una limpieza de tubo capilar o de tubería interna o evaporador o condensador Número 2, la presión que tiene este tanque, así como lo vende grandote, máximo llega como a 90 psi no es que tenga una presión para hacer barrido, sino que es la presión interna del gas a la que fue metido a este tanque 90 psi creo que es la presión máxima de este tanque grandote, las latas pequeñas llevan una presión de aproximadamente 70-80 psi más o menos entonces como ven, pues un tanque de estos no sirve para presurizar, te puedes sacar del apuro como digo pero no es recomendable porque estás tirando el gas y el gas es demasiado caro y no vas a sacar ni siquiera para reemplazar el dinero que estés tirando del gas ahora por el otro lado tenemos el nitrógeno, pues el nitrógeno amigos es lo mejor que se recomienda ya que pues es un gas inerte no tiene humedad, o sea no está compuesto de oxígeno, entonces la importancia en la refrigeración es inyectar algún nitrógeno pues porque no queremos contaminar más las tuberías ahora la diferencia es que viene con un regulador, este regulador nosotros podemos inyectar desde 100 psi mínimo bueno podemos inyectar menos, pero desde 100 mínimo hasta 800 psi de presión con 200 psi de presión que ustedes metan a cualquier sistema de refrigeración se destapa el tubo capilar, evaporador, condensador o lo que ustedes quieran destapar es un poco caro en algunos países, pero es muy práctico y rinde mucho o sea no crean que este tanque se lo van a acabar en un día este tanque les rinde para hacer varias reparaciones y cuando digo varias son varias, pueden ser 10, 15, 20 reparaciones dependiendo que tanto lo usen o para que lo estén utilizando entonces el nitrógeno pues es de fácil acceso o sea realmente no es algo complicado de conseguir en algunos lados como repito puede ser caro pero en algunos lados puede ser más económico que el gas refrigerante en este caso el nitrógeno a comparación del gas refrigerante es más económico el nitrógeno que el gas refrigerante allá aquí en Estados Unidos este garrafón como lo tenemos aquí, esta bola este tanque de gas refrigerante aquí ya me cuesta casi 300 dólares mientras el nitrógeno para rellenar este tanque me cuesta aproximadamente 60 dólares o un poquito menos de 60 dólares más o menos entonces como ven pues es bastante diferencia y el rendimiento pues es bastante también ahora al yo presurizar con esto pues imagínense que si cuesta 300 dólares y tiro 3, 4 onzas pues cuánto dinero no estoy tirando a la basura entonces así es que tengan eso en cuenta amigos no utilicen el gas refrigerante algunos utilizan otro tipo de gas no me acuerdo cómo se llama ahorita pero ningún tipo de gas refrigerante sirve para presurizar a menos de que no tengas otra opción pero acuérdate que cada vez que estás presurizando con gas no nada más estás tirando el gas sino estás tirando el dinero porque es muy caro conseguir el gas entonces utilicen otras opciones filtros compresores con filtros deshidratadores algunos lo hacen así o en este caso si tienen la posibilidad compren el nitrógeno es una inversión cara en algunos lados pero es lo que se tiene que utilizar para la refrigeración doméstica e industrial también si no tienen este equipo pues van a batallar mucho y esto les ayuda muchísimo y les ahorra dolores de cabeza y tiempo y todo ese tipo de cosas así es que ahí está amigos no utilicen el gas refrigerante consigan el nitrógeno la herramienta es cara en la refrigeración ni modo si se quieren dedicar a esto no esperen ver herramientas baratas hay herramientas más económicas obviamente pero como por ejemplo un tanque como estos el regulador pues ya estamos hablando de en Estados Unidos como algunos 200, 300 dólares más o menos así es que en otros países pues puede ser el doble o el triple el valor así es que pues ahí está amigos saludos y nos vemos por la próxima